Va a venir el tiro libre impulsado ahora por el futbolista Beltrán. En el área está esperando por allá Mauro Brasil. Finalmente el que le va a pegar a la pelota es Leandro Tormín. Le va a dar el número 13 ahora sí. ¡El rebote! La saca, repita. Penal, 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 penal. Penal, penal, penal para Cerro Largo. Lo bajó Lucas Morales en el área cuando fue a despejar. Mauro Brasil puso el pie adelante. Y el futbolista Bicho Colorado se llevó todo puesto. ¡Habrá penal para Cerro Largo! Bueno, yo creo que el penal fue claro. Lo desplazan al ex hombre del tanque Cisley. Y Peñarol le terminan cometiendo infracciones. Penal claro que va favoreciendo al conjunto visitante. Al conjunto de Cerro Largo después de un tiro libre. La pelota llegó al área y el penal es muy gráfico. A la hora saltaron varios a cabecear. Después se armó un borbollón y allí el jugador de ronditas mete. La pierna al penal bien sancionado para el equipo de Cerro Largo. Veremos quién se hace cargo de la pelota. Generalmente es Otormín el que ha tomado la iniciativa en los últimos partidos. Sí, señor. Le va a pegar, me parece, Leandro Otormín. Es el que toma la pelota. Va a dar la orden Jimmy Alvarez. Rafa, te pregunto, me parece no haber visto ninguna amarilla. De momento no vi amarilla. Creí que iba a ver, vamos a ver ahora si Jimmy Alvarez hacía o no. Parecía porque lo veía manoteando el bolsillo. Lo que te apunto, este penal, acá ya las voces de protesta de recién. Porque habían tirado la pelota al córner, Jemurri Zombarella, que era más que claro el córner. Y no había dado esa infracción para Cerro Largo. Le va a pegar Leandro Otormín. Va a dar la orden Jimmy Alvarez. Puede abrir el tanteador el equipo Arachán. Le va a pegar el ex nacional, el extorque en el arco. En la línea final, en la línea de Valla. Está Nicolás Rossi, gran atajador de penales también. Allí le dice Jimmy Alvarez, no te adelante porque va de nuevo. Le va a pegar Leandro Otormín. Toda la chance de abrir el tanteador, el equipo dirigido por Daniel O'Núñez. Ahora sí, la orden de Jimmy Alvarez. Ahí va Otormín. ¡Gol! 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 Se lo hicieron a Mauro Brasile. Leandro Otormín lo cambia por gol. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! ¡Ahora! Cerro Largo le gana a Rentitas. ¡1 a 0! ¡Gol! ¡Golazo de Autojuntas! ¡Sabemos de Juntas! Y el que había hecho más, el que había intentado más sin tener un juego brillante había sido Cerro Largo. El penal fue claro. Se lo hicieron a Mauro Brasile. Se lo hicieron a Mauro Brasile. Le metieron la pierna a la altura de la rodilla sin paliativos. Pitó Jimmy Alvarez. Cobró penal. Del penal se encargó Tormín, que le rompió el arco a Nicolás Rossi. Además, bien dirigido Cerro Largo. En prácticamente 29, gana con justicia de visitante en la capital, manda de Arachán. Rentista 0, Cerro Largo 1. Seguinos en las redes. Arroba Fútbol Club UI. Hashtag Fútbol Club por 1330 AM. Abrazaque de Arco para Cerro Largo ahora, que va a ser efectivo Ramiro Bentancur. Ahí viene el pelotazo largo en dirección de Hamilton Pereira. Por allá también salta Lucas Morales y va ganando Hamilton. Este es Mauro Stoll. Ahora Hamilton Pereira levanta la cabeza. El que se abre por la banda derecha es Emanuel Beltrán. Ahí viene la pelota para él. El pelotazo largo viene otra vez para Hamilton. Controlada la zona ahora por Joaquín Sosa. En corto ahora entregando el balón para el futbolista Franco Pérez. Jugaba mal Pérez. Y el balón manejado en la mitad de la cancha. Ahora es por Otormín. Se viene Cerro Largo. Abre muy bien Otormín para Hamilton Pereira. Llega hasta el fondo. Desborda bien el centro. Otormín. Gol. Gol. El Cerro Largo. Otormín otra vez. Otormín otra vez. Un gran desborde de Hamilton Pereira. El centro vino al área. Y un frentazo bárbaro. Desde donde venía. Al palo del arquero de Leandro Otormín. Grítelo. Festéjelo. Ahora Cerro Largo le gana a Rentista. Dos a cero. Gol. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y la iniciativa de Cerro Largo. Concretada en lo que es un jugador de la categoría de Otormín. Del centro que llegó a la cabeza. Directamente del número 13. Generado por una gran proyección de Hamilton Pereira. Que del centro se volcó a la banda derecha. Envió como si fuera con la mano. Directamente un jugador que no es característico de cabecear. No es un jugador que generalmente sea su notoria característica. Ir por arriba y de cabeza. Pero no es necesario medir dos metros para cabecearlo. Venimos reiterando en los últimos encuentros. Muy buen centro de Pereira. Mejor frentazo de Otormín que se la mandó al fondo de la valla a Nicolás Rossi. Gana Cerro Largo. Con justicia. Dos a cero ante Arrendistas. Seguinos en las redes. Arroba Futbol Club UI. Hashtag Futbol Club por 1330 AM. Ahí se viene Rodales en el área. ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rentistas! Andrés Rodales. Andrés Rodales se mandó al ataque. Recibió adentro del área. Y sacó un latigazo bárbaro para reventarlo y romperle la red. En el arco defendido por Ramiro Bentancur. ¡Grítelo! ¡Festíjelo! Ahora gana Cerro Largo. Dos a uno. Golazo de Autojuntas. Sabemos de juntas. Y rápidamente contestó Rentistas. Con la proyección de Rodales por banda derecha. El remate cruzado. El bicho colorado no se quiere dar por vencido. Cerro Largo todavía estaba con la cabeza en... El partido lo encaminamos. Con el 2 a 0. Con el gol de Otormín. Pero rápidamente. Baldazo de agua fría para el Arachán. Cachetada que le mete Rentistas. Que quiere empaterlo. Rodales. El lateral se fue por la derecha. Y remató cruzado. Se encuentra el equipo de Martín Barini. Ahora gana Cerro Largo. Pero 2 a 1. Rodales el gol. Seguinos en las redes. ArrobaFutbolClubUI. Hashtag. FútbolClub por 1330 AM. En el centro para Paiva. ¡Gol! 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 ¡De Cerro Largo! Santiago Paiva. El centro nuevamente de Hamilton Pereira. Y la agarró de volea. Santiago Paiva para mandarla a las piolas. ¡Grítelo! ¡Festéjelo! Ahora a los 39 minutos de juego. Cerro Largo gana 3 a 1 en el complejo. Golazo de autojuntas. Sabemos de juntas. Y no sé si tendrá motor. Pero Hamilton apareció por la derecha a toda velocidad. Hamilton Pereira. El exhombre de Tacuarembó. Para tirar el centro. Y de volea. Así, según venía. Apareció el 29 para empalmarla. Y anotar un golazo. Es uno de los primeros de la fecha. Pero quizás sea uno de los mejores de la fecha. Cerro Largo que nunca. Claudico. Que siempre fue. Gana bien. Gana 3 a 1. Y se va a quedar con el partido. Acá en el complejo rentistas. Cuando van 85 de juego. Seguinos en las redes. ArrobaFootballClubUI. Hashtag. FútbolClub por 1330 AM. Perdona. No. 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 Gracias.